Se que es difícil Expresarme cuando no puedo hablar La culpa me atormenta Ni siquiera me puedo arrodillar Delante tu presencia Sabiendo que hago las cosas mal Para serte honesto Tu sabes que no dejo de fallar Pero que no sea excusa para amarte Ni para acercarme a ti Ni para acercarme a ti Doy un suspiro Cada vez que pienso Que soy un ignorante Olvidando tus sentimientos Y entendí Que las cosas ya no son igual Que lo que estaba primero Está en último lugar Me he olvidado de mi primer amor Cada segundo que pasa sufro yo Que ironía La ignorancia mía En caminar este camino sin Dios Me he olvidado de mi primer amor Cada segundo que pasa sufro yo Que ironía La ignorancia mía En caminar este camino sin Dios Porque donde está tu tesoro Ahí también está tu corazón No te olvides de este primer amor El cual nos apasiona Nos da fuerza y gozo Para seguir este camino Entretenido Entretenido Con las cosas de este mundo Estoy perdido Paso a paso Sin rumbo El amor desvaneció Mira hice mi pecado seco Por esconderme de tu amor De tu amor Todo es culpa mía Yo soy el irresponsable Que hizo que esta relación se acabe Se acabe Le puse punto final A nuestra amistad La paz y la felicidad Ya no abundan en mi hogar Y entendí Que las cosas ya no son igual Que lo que estaba primero Está en último lugar Me he olvidado de mi primer amor Cada segundo que pasa sufro yo Que ironía Que ironía La ignorancia mía En caminar este camino sin Dios Me he olvidado de mi primer amor Yo me he olvidado de mi primer amor Cada segundo que pasa sufro yo Que ironía La ignorancia mía En caminar este camino sin Dios Yo me he olvidado de mi primer amor Yo me he olvidado de mi primer amor Yo fui quien me aparte Pero hoy vuelvo a tus pies Otra vez Porque nunca estás ausente en la vida del hombre Aun cuando ellos te rechacen Comienza tu primer amor Que se baile mi primer amor Que se baile mi primer amor Te quiero cerca de mi No puedo vivir sin ti Llenas de vacío Que adentro de mi Que se ha removido de mi primer amor No puedo vivir sin ti Gracias por ver el video.